Acaba de ser engañado con el título de este video, el cual he usado para atraer tu atención, en el cual me doy cuenta que la gran mayoría de personas no tratan de buscar algún video en YouTube que les enseñe o que les diga algo interesante, sino sencillamente que se burle a otras personas o que traten de criticar a otros o sencillamente para tratar de burlarse de la persona que hace el video. Así que Juan Cárdenas aquí presente les va a decir, me encantó molestarlos por el día de hoy.